Comencemos con las noticias. Hace apenas un par de meses nos enteramos que Sebastián Vanisek iba a dirigir una nueva película en la franquicia de Evil Dead, y hoy nos enteramos que esta no va a ser la única película en esta saga, porque Ghost House Pictures acaba de contratar a Francis Gallupi para escribir y dirigir otra película de Evil Dead, del Despertar del Diablo. Él es el director que hizo la película The Last Stop in Yuma County, para que lo ubiques. En este momento este proyecto se describe como una historia original de Gallupi, que él mismo desarrolló y presentó a Sam Raimi y a su equipo. Así que no sabemos absolutamente nada sobre la trama, ni quién la va a producir, solamente sabemos que está en sus primeros días. A lo que voy es que apenas van comenzando, al igual que la película de Sebastián Vanisek, de la cual tampoco sabemos nada. Bueno, recientemente hizo unos comentarios de que su película incluiría una mezcla de la trilogía original y de la película de Fede Álvarez, pero fuera de eso no sabemos más. Así que mantente atento a nuestros videos porque te vamos a estar informando mucho más en cuanto aprendamos más cosas sobre estas películas. Pero todo parece indicar que el rumbo de esta franquicia es que Sam Raimi va a seleccionar personalmente a varios cineastas o directores para que esto le den su propio giro a la franquicia, que la verdad ha estado funcionando bastante bien desde la película de Fede Álvarez. Y eso fue en el 2013, y ya hemos tenido muchas cosas. Y lo último que vimos fue la película de Evil Dead Rise, de Lee Cronin, y eso fue el año pasado. Y salió 10 años después de que saliera la nueva versión. Y esperen todavía más proyectos porque Raimi plana seguir expandiendo este universo con nuevas películas cada dos años, o máximo tres. Y regresando a la película de la última parada en el condado de Yuma, quiero resaltar que esta es la primera película de Francis, y supuestamente impresionó mucho a Raimi. El detalle es que esta película todavía no se ha estrenado. Está programada para salir en los cines a partir del 10 de mayo. Tengo entendido que va a tener un estreno doble, así que va a aparecer en algún servicio de streaming. Cuando lo sepa, se los comento. Por otro lado tenemos las primeras fotografías de Michael B. Jordan en su nueva película, esta de vampiros. Y la mayoría está diciendo que le notan una semblanza a Blade. La imagen fue compartida por Haile Steinfeld. Y en estas imágenes que vienen desde el set de la película, vemos a Jordan. Y está luciendo un corte de pelo y una barba muy parecidos a los que utilizaba Wesley Snipes en las películas de Blade. Y estas otras imágenes nos muestran los escenarios de la película. Recordemos que esta es una pieza de época, que está ambientada en el sur de la era de Jim Crow, y que se va a enfocar en algunas tradiciones sobrenaturales del sur. El rodaje de esta película comenzó en Overlands a principios de este mes, y Coogler y Jordan los han demostrado ya ser una combinación bastante ganadora en el pasado. Trabajaron juntos en Frucible Station, en Black Panther y en la franquicia de Creed. Lamentablemente los detalles sobre esta película secreta de vampiros siguen siendo muy escasos. Sin embargo, sabemos que Jordan va a interpretar al vampiro de esta película, o cuando menos sé lo que dicen, pero también dicen que él va a interpretar varios papeles. Y además de Haile Steinfeld, de Jamie Lawson y Wume Mosaku, también vemos a Delroy Lindo y a Jack O'Connell. Ellos también aparecen en esta película. Ahora hablemos de Los Vigilantes la primera película de Ishana Shyamalan. Para aquellos que no lo sepan, Ishana es la hija de M. Night, y esta película va a llegar a los cines en este verano, y viene distribuida por Warner Bros. Y llega nuevamente a los titulares porque su fecha de estreno se ha vuelto a cambiar. Nuevamente ha recuperado su fecha original, así que la vamos a ver a partir del 7 de junio de este año. Quiero resaltar que está escrita y está dirigida por Ishana. Esta película nos cuenta la historia de Mina, una artista de 28 años que se queda atrapada en un bosque del oeste de Irlanda, y cuando ella encuentra refugio, queda atrapada sin saberlo junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche. Ellos no pueden verlos, pero ellos lo ven todo. Ahora quiero resaltar que la trama de esta película no es nueva, a lo que voy es que no es una idea original. Ella se basó en la novela del mismo nombre, The A.M. Shine, para darle forma a su película. Y en cuanto a reparto, está lleno de auténticas estrellas. Tenemos a Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan y Alwyn Furrow. Todos ellos son parte del elenco. Como se los he dicho en videos anteriores, el género del terror está ganando territorio. Es por eso que estamos viendo muchas noticias de este tipo de películas independientes. Y ahora les traigo una actualización de la franquicia de Happy Dead Day, Feliz Día de tu Muerte. Durante años hemos estado esperando que nos anuncien la tercera película, pero desde que se estrenó la secuela no hemos tenido noticias concretas por parte del estudio ni de los creadores. Y en parte es porque la secuela pues tuvo problemas en la taquilla, así que perdieron con esta franquicia. Es obvio que esté en la banca. Pero ahora Jessica Rode acaba de dar una actualización y reveló que Landon, que es el director de ambas películas, ya tiene la historia para continuar la saga. Por lo tanto menciona que con un poco de suerte los estudios involucrados se van a unir y van a dar luz verde para comenzar la película. Obviamente no reveló nada sobre los planes de la trama, pero aún así esta es una actualización bastante emocionante, porque es lo último que hemos recibido en mucho tiempo. Y si alguien sabe algo es ella, porque no solamente la protagonista de esta franquicia, sino que también es una gran amiga de Landon, son muy cercanos, fuera de cámaras. Por otro lado, recientemente supimos que Scarlett Johansson estaba en conversaciones para unirse a la próxima película, o más bien el reinicio de Jurassic World. Y en este momento el periódico Dazón está informando que ella también se va a unir a este proyecto como una productora, supuestamente una fuente muy cercana se los dijo. Y esta también reveló que el director Garrett Edwards fue la primera opción de Johansson para ser el director. Y pues ahora que él está inmerso en esta película, ella está mucho más interesada en ser parte de la película. Si esto llega a ser cierto porque sabemos que Dazón interpreta algunas cosas mal, significaría que no solamente la tendremos como actriz, sino como productora. Y bajo este cargo, podrá tomar decisiones creativas. Pero mientras esto se verifica, sabemos que Steven Spielberg está a bordo, pero solamente como productor ejecutivo, a través de su productora Amblin. Y que David Cove, quien escribió un par de películas de esta saga, va a regresar para escribir el guión de esta nueva. Y los últimos informes indican que esta nueva película va a ser una especie de reinicio, pero algo muy suave, que no va a incluir a las estrellas anteriores de la saga. No veremos a Chris Pratt, ni a Bryce Dallas Howard, ni tampoco a los actores de la trilogía original, a los cuales pudimos ver en la última película. Por otro lado, Joe Russo acaba de revelar una actualización sobre Extraction 3, que es la saga protagonizada por Chris Hemsworth. Él dijo que ya lo están desarrollando en este momento, y que simplemente están averiguando cuándo podrían rodarla. Están checando los calendarios y la agenda de Chris. También comentó que el director Sam Herbrack va a volver a dirigir esta película. Por el momento, los detalles de la trama permanecen en secreto, pero se espera que Idriselva regrese como Alcott, este hombre trajeado que apareció en la secuela, porque prácticamente Reky y sus compañeros trabajan para él de ahora en adelante. Así que digamos que es un nuevo jefe, y van a tener que aceptar las misiones que les pongan. Y podemos suponer que ellos van a buscar una salida para regresar a sus vidas normales. En otras breves noticias, Sam Hathaway asegura que la próxima entrega del diario de una princesa va por muy buen camino, pero que de momento no hay nada más que anunciar. Solamente dijo, estamos en un buen momento, eso es todo lo que puedo decir, pero vamos por buen camino. No olvidemos que Disney ya anunció que esta tercera entrega será escrita por Adrita Mukherju, estoy seguro que no se pronuncia así. Y hasta ahora no se ha confirmado la participación de Andrews. Pero en el 2022, Hathaway confesó que le gustaría que su compañera de reparto volviera, y dijo que está muy interesada en que eso suceda. Incluso dijo que lucharía por ello, que si de alguna forma Julie Andrews podría involucrarse, harían que funcionara. Y cuando le preguntaron sobre una posible secuela del Diablo Viste Prada, o del Diablo Viste a la Moda, ella dijo que lo más probable es que no. Pero dejó en claro que todo el elenco y todas las personas que hicieron esta película se quieren mucho, y que se pudieran encontrar una manera de hacerlo, sería una locura decirles que no. Pero ella nos explica que el mundo ahora es muy diferente, especialmente con la tecnología. Y una de las cosas que tenía aquella historia, es que estaban produciendo un objeto físico, y ahora muchas cosas son digitales. Así que una continuación sería algo muy diferente. Cambiando de tema, Paramount Plus acaba de anunciar una nueva película original, que viene siendo una especie de precuela del bebé de Rosemary. Se llama Apartamento 7A, y esta se va a estrenar para la temporada de Halloween, exclusivamente en Paramount Plus, y se ambienta en la ciudad de Nueva York en 1965. Y la película nos cuenta la historia de qué sucedió en ese apartamento antes de que Rosemary Woodhouse se mudara ahí. La película está protagonizada por Julia Garner, Diane Waste, Jim Struges y Kevin MacNelly. Miren esta la sinopsis. Cuando una joven bailarina sufre una lesión devastadora, se ve atraída por fuerzas oscuras cuando una pareja mayor bastante peculiar y bien conectada, le ofrece una alternativa para que continúe con su sueño. Por el momento, Paramount Plus no ha anunciado la fecha oficial de su estreno, pero se espera que llegue en algún momento de octubre, para la temporada de Halloween. Va a ser parte de la colección Picky Screaming de Paramount Plus, que en los últimos años nos han ofrecido una amplia y bastante popular gama de películas originales. Por otro lado, ya llegó la segunda temporada de Velma, y la recepción que está teniendo va a la par de la primera temporada. Pero sí tengo que decirles que tanto los críticos como los espectadores no han sido muy amables con la segunda temporada. Por el momento, Velma aún no tiene una puntuación de la crítica en Road and Tomatoes, pero los espectadores la están acabando. De hecho, la audiencia le dio una puntuación de 15% de agrado. Sin embargo, tengo que resaltar que esto es más del doble del puntaje que le dieron a la primera temporada, que se quedó en un 7%. Claro es que así seguro que esto cambie y va a fluctuar a medida de que se agreguen más reseñas. Y solamente para que lo sepas, la primera temporada tiene una puntuación de la crítica del 39%, y pues las críticas de esta segunda no pintan nada bien. Y quizás Warner lo sabía, o mejor dicho Max, porque ni siquiera le dieron promoción, simplemente lanzaron un trailer unos días antes de que se lanzara la serie. En otras breves noticias Sony acaba de actualizar su calendario de lanzamientos, y hay algunos cambios importantes. Entre ellos está la película de Karate Kid. Se supone que se iba a estrenar en diciembre de este año, y ahora la vamos a ver hasta el 30 de mayo del 2025. Y lo mismo va a pasar con Kraven the Hunter. Este spin-off sin Spider-Man pasó de agosto de este año al 13 de diciembre, así que la vamos a tener en una fecha decembrina. Y seguimos hablando del trailer de Deadpool y Wolverine, porque acaba de establecer un nuevo récord, y acaba de superar a todas las películas anteriores del UCM, y me refiero a todas combinadas, y lo logra en solo 3 minutos. Y es que estos dos, lanzaron la mayor cantidad de palabrotas que se han escuchado en una película de Marvel, y es por eso que este avance establece un nuevo récord. Estamos hablando de 6 maldiciones capitales. Obviamente no las voy a mencionar, ustedes saben cuáles son, inclusive bate los récords establecidos anteriores por otros trailers de Deadpool. Y esto es bastante curioso, porque en el UCM existen 33 películas, son más de 72 horas de contenido, y Ryan Reynolds lo supera en solo 2 minutos y medio. Bueno, pero ya sabemos que el UCM ha sido algo tímido, pero tenemos algunas de estas, especialmente en Spider-Man Homecoming, como cuando la tía May dijo ¡Qué carajos! O en Iron Man 2, donde un senador casi le dice a Tony Stark que se vaya a la mierda. Y bueno, tenemos esta de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, cuando Star Lord dijo, ¡Ábreme la maldita fucking puerta! Pues ya lo tienes, estas son las noticias, pero ya sabes, nos vemos el día de mañana, aquí hay noticias y todos los días se generan muchísimas cosas. De antemano gracias por escogernos para que te informes. Si salen hoy por la noche, cuídense bastante. Nos vemos el día de mañana, hasta luego.